Un país en sintonía. Hablando claro, hablando claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Dilma Iván. Hablando claro, hablando claro. Aquí en Colombia, en el 28.7. Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, gracias. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro cierre de semana. Y nos vamos a conectar hasta Atlanta porque tenemos una conversación que sin duda será edificante, clarificadora, leccionadora respecto de los tiempos que corren para cerrar esta semana en la que hemos abordado temas que tienen que ver con el ejercicio desde la libertad de expresión, con el ejercicio del periodismo, con la política. Ayer que tuvimos ese ejercicio tan interesante, Boris, con Roberto Gallardo y Álvaro Murillo. Han estado esta semana con nosotros personas muy cercanas, muy queridas. Y hoy vamos a cerrar hablando de uno de los temas que son consustanciales a la existencia misma de nuestro espacio, que es democracia y deliberación. Boris, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Bérima, buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro, aquí por Radio Colombia. Ya viernes. Sí, qué rica semana, ¿verdad? Ya fin de semana. Mañana tengo unas grabaciones con unos pequeños productores de café. Ajá. Sí, ahí en la zona. Bueno, nos trae una bolsita. Todavía no las están comercializando, ¿verdad? Pero hacen un café ayurvédico. Ah, sí. Entonces, bueno, mañana vamos a ir a conocer a las familias que producen el... que tienen los terrenos temblados de café, para ir firmando todo el proceso. Vamos a ganar la producción y unas cuantas bolsitas. Por supuesto que sí. Además, es un café que no le cae nada mal al organismo. No, por supuesto, por el contrario. Muy bueno. Bueno, y varias tasas al día le aumentan la activación de metabolismo y, bueno, nosotros aquí no nos puede faltar el café de la mañana, que es la semana más interesante. Terminó ayer en el Congreso con una negociación en curso para el nombramiento de una candidata que reúna mayor consenso, que tenga más viabilidad política para la defensoría de los habitantes. Yo creo que está claro a estas alturas que las nominaciones, tanto de Erick Gulate como de doña Laura Argueda, no lograron concitar, digamos, en la negociación política suficientes votos por una razón u otra. Independientemente de ello, pues la política es harta de realidades. Y creo que la aspirante que ha sido considerada como la más viable es, al mismo tiempo, la que técnicamente tiene mejores condiciones, más experiencia, sobre todo para recuperar la cohesión a lo interno de la defensoría, la credibilidad y la reputación, porque la licenciada Katia Rodríguez es una persona de gran reconocimiento y trayectoria en la defensa de los derechos humanos de migrantes en general con las minorías. Sí, de la población, de la niñez. De la niñez y de la adolescencia, porque es directora de niñez y adolescencia en este momento, me parece, en la defensoría de los habitantes, sino en la carrera enorme. Pero además, como un preámbulo a la conversación que vamos a tener con Tatiana Benavides, es que es la democracia, ¿verdad? Y no, como se dijo ayer en el plenario legislativo, que el acercar a Katia Rodríguez como una de las personas que podría ocupar la defensoría de los habitantes, es un atentado contra las instituciones y contra la ciudadanía. No es parte del juego. Ya durante varios días... El buen juego, del juego en buena vida. Y además es una candidata idónea. Es que eso es interesante, porque lo era también Laura Guedas, pero viable, inviable políticamente resultó tener una especie de signo, de marca, ¿verdad? Por haber aceptado la nominación como aspirante a la candidatura a la vicepresidencia de la República de la campaña pasada de José María Figueres. Eso la hizo inviable. Pero nos haría inviables a casi mucha gente, para muchas otras cosas. Sí, desgraciadamente eso pasa y ahora lo vamos a ver también con Tatiana, con la política y el descrédito que genera. Ese es el precio enorme que ha tenido que pagar Laura Arguedas, también con una trayectoria de décadas en la defensoría de los habitantes. Y ayer oí palabras muy, muy groseras, muy descalificadoras hacia su condición. Duele que haya que pasar por eso quienes se animan a un puesto público, ¿verdad? Sí, claro. Porque insinuaban en el plenario que haber traído a una persona que no participó en el proceso de la comisión de nombramientos no debía ser. Pero si ya las cuatro personas que salieron de la comisión de nombramientos en el proceso para el nombramiento y la elección y no fueron viables, hay que hacerlo. La institución tiene que tener. Tiene que tener cabeza, tiene que tener dirigencia. Desde que yo recuerdo desde hace muchísimos años, es una funcionaria pública. Sí, ¿cómo no? Ha trabajado en la defensoría de los habitantes un montón de tiempo. Todo el tiempo, excepto cuando fue en préstamo a la Dirección General de Migración y Extranjería para ser directora en un tiempo muy, muy complejo. Con dos oleadas, con dos oleadas de personas en condición irregular como migrantes. Sí. La primera de cubanos y después la de los antianos y extracontinentales. Y extracontinentales también. Sí, que fueron situaciones muy complicadas. Muy diferentes a cómo se manejó esta última de venezolanos que hubo en el país. Sí, totalmente diferente. Y recuerdo, doña Katia, siempre poniendo el enfoque en el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y con especial cuidado en la población de niños y niñas. Sí. Eso, eso, eso. Vamos a ver cómo termina. El lunes sería la votación porque ayer no alcanzó el tiempo, Boris, amigas, amigos. Y lo cierto es que no sería nada raro que este fin de semana se tratara de escarrilar la candidatura de Katia Rodríguez. Creo que es difícil porque ha logrado el mayor número de votos de cuatro bancadas que no tuvo nunca ninguno de los otros candidatos, de los aspirantes. Entonces, me parece que esto, si aguanta el fin de semana, donde no sería nada raro que pasara alguna campaña de descrédito ahí. Acomenzaban ayer los ánimos, ¿no, Vilma? Sí, porque hay ánimos muy caldeados y hay, digamos, ¡qué terrible! De ahí hay gente que conspira en esto, ¿verdad? Enemigos gratuitos que se encuentran las personas. Podría hacerse el intento de desprestigiarla en lo personal, en su condición profesional o cualquiera otra, para poder descarrilarla con alguna campaña de última hora. Pero, bueno, si eso no prospera, el lunes tendría que darse ya, entiendo yo, la votación. Pero, bueno, dejémoslo ahí, ya veremos, ya veremos. Ojalá podamos llevar a buen término una nominación idónea, como la de Katia Rodríguez, para recuperar la Defensoría de los Habitantes, que está en una situación bastante, bastante endeble. Quiero saludar a Katia Benavides, que nos está... Tatiana. Tatiana Benavides, estoy mal de nombre. No, no, quedaste conectada con Katia Rodríguez, eso es. Sí, también quiero saludar a Tatiana Benavides, es politóloga, es costarricense, desde hace más de una década vive en Atlanta, es politóloga de la Universidad de París-Sorbonne, y ha escrito un artículo en La Nación que llamó poderosamente nuestra atención el fin de semana sobre por qué triunfan los autócratas y los aprendices de autócratas en las democracias liberales en este tiempo en Occidente. Y la elaboración argumental que hace Tatiana es tan interesante que decidimos traerla a la mesa de Hablando Claro para cerrar nuestra semana de aniversario. Tatiana, gracias por conectarte con Costa Rica, con Hablando Claro, y con todas las personas que a esta hora de la mañana nos acompañan. Muy buenos días. Muy buenos días, Vilma. Muy buenos días, Boris. Encantada de estar con ustedes esta mañana y en esta semana tan especial para Hablando Claro también. Muchísimas felicidades. Gracias, muchas gracias, Tatiana. Tal vez, como conversábamos ayer, el punto de partida debería ser si todos, cuando hablamos de democracia, que pensamos que es un concepto básico que aprendemos desde la escolaridad en primaria, estamos hablando hoy de lo mismo. A veces pensamos que estamos conectados en diferentes frecuencias los ciudadanos y que a lo mejor temas que abordamos como dando por sentado el concepto básico y mismo de la temática de la democracia es igual para todos y a lo mejor no es así. ¿Qué pasa con la democracia y cómo es que en tantas partes hoy esto está poniendo a prueba el sistema político mismo que abrazamos durante tantas décadas? Sí, claro, Vilma. Ni siquiera entre nosotros tres podríamos hoy ponernos de acuerdo sobre quizá el concepto mismo de democracia aún más difícil a nivel de las diversas ciudadanías en los diversos países de América Latina y del mundo, sabiendo que la democracia en sí es un horizonte abierto de esperanzas y de cuestiones normativas que son difícilmente agotables, que tienen que ver con los valores humanos y las expectativas de la vida misma de la ciudadanía. Entonces, desde ese punto, las expectativas que tengan unos y otros ciudadanos van a ser muy distintas. Y conforme las nuevas democracias, por ejemplo, en América Latina, han avanzado en términos de una democracia electoral, representativa, que tiene que ver con elecciones libres, transparentes, competitivas, donde además es posible organizarse en partidos políticos y salir a votar y expresar nuestras opiniones, poco a poco se ha ido avanzando en el tema de que la democracia como únicamente elecciones o como una democracia electoral no es suficiente, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que también pueden existir algunos estándares mínimos, ¿verdad?, de lo que significa la democracia. Y para muchos será básicamente, pues sí, es más esa democracia de tipo político, electoral, representativo, que de hecho sea de paso ha ido perdiendo muchos adeptos en los últimos años, debido a la, precisamente lo mencionabas, al descrédito de la clase política y como la ciudadanía difícilmente se siente de alguna forma representada en esas autoridades que está eligiendo en las elecciones más recientes. Pero sí se puede tener algunos estándares mínimos, pero que pueden variar. Y es muy claro también, viendo encuestas de los últimos años, el latinomarómetro, el barómetro de las Américas, cómo sí sale muy mal calificada la democracia representativa en algunos casos, incluso algunos ciudadanos estarían dispuestos a sacrificar, especialmente, partes de la democracia representativa, democracia electoral, por condiciones mínimas de vida, por ingreso y por servicios. ¿Verdad? Esa ha sido una pregunta que sale, por ejemplo, en el barómetro de las Américas y que deja muy claro, ¿verdad?, que la ciudadanía no está contenta únicamente con esa democracia que lleva solo a elecciones, sino que está esperando cosas más concretas, que tiene demandas muy específicas y que también cada día son más complejas y más diversas, ¿verdad? Es un mundo en este momento en que, además, las diferentes generaciones, cómo varían en el caso de Costa Rica, como lo plantea muy interesantemente el Estado de la Nación, cómo de acuerdo a las diferentes generaciones, qué difícil también para los partidos políticos, para esas autoridades también, pues lograr satisfacer las distintas, y canalizar las distintas demandas de la ciudadanía, porque incluso las expectativas de las generaciones mismas varían muchísimo, ¿verdad?, entre los jóvenes y entre, por ejemplo, las profesiones que rondan más los 50 años. Entonces, pues sí, muy difícil coincidir en el tema de lo que es la democracia, pero definitivamente muy claro que la democracia electoral no es suficiente. Doña Tatiana, qué interesante este contexto que usted nos da, porque usted habla de que deben haber líneas básicas, mínimas, para poder entender la democracia, que ya no sólo se sustentan en los procesos electorales o en la libre emisión del pensamiento. ¿Cuáles serían esos otros mínimos que deberíamos nosotros considerar a la hora de querer encuadrar un concepto más integral de la democracia? Sí, básicamente sería agregar, por ejemplo, el componente liberal de la democracia, que tiene que ver específicamente con el balance de poderes, ¿verdad?, con un Estado de derecho que puede, por una parte, garantizar que no van a existir abusos de poder, pero sobre todo una igualdad de todos los ciudadanos y las ciudadanas ante la ley, ¿verdad?, y que también la capacidad de ese Estado para proteger los derechos y las libertades de toda la ciudadanía, y cómo también esas instituciones puedan, entonces, dar respuesta también a las necesidades de esas poblaciones también. Entonces, ese componente liberal tiene que ver, entonces, con forjar instituciones fuertes que puedan proteger a la ciudadanía, ¿verdad?, tanto de las autoridades o de otros actores que los vemos cada vez más frecuentemente en nuestros países, que tienen que ver, por ejemplo, con el crimen organizado, y también que puedan proteger instituciones que puedan, entonces, solventar esas demandas de tipo económico, de tipo social, pero también en el que estén protegidos también los distintos derechos de la ciudadanía. Tatiana, usted plantea en el eje de la dificultad enorme que entraña el hecho incontrovertible que hay demócratas en el mundo apoyando autócratas o aprendices de autócratas, como dice en el texto, un asunto epicentral, y es que las personas, siendo, considerándose ciudadanos demócratas, están dispuestos a avalar, a aplaudir comportamientos que van en contra de eso que usted acaba de decir, el balance de poder, la alternabilidad en el ejercicio del poder, el fluido desempeño del sistema de pesos y contrapesos tan determinante en la democracia. Y usted pone el caso de Nayib Bukele, tiene más del 70% de aprobación de la población, hoy dice el diario El País de España, que El Salvador, un país tan pequeño como El Salvador, tiene la cárcel más grande de América. Eso es impresionante. Para 40 mil nuevos. 40 mil nuevos reclusos, ¿verdad? Eso es interesante, pero tiene, en el ejercicio del poder, donde ha politizado el sistema de poderes, el judicial y la fiscalía y la asamblea legislativa cooptada, tiene un permanente ataque, amenaza, amedrentamiento y seguimiento, espionaje contra medios de comunicación, y todo ello no hace sino consolidar la adhesión de la mayoría de los salvadoreños respecto de la gestión de Nayib Bukele. Eso para tener como un ejemplo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué la gente apoya tanto a un autócrata o aprendiz de autócrata que se quiere quedar en el poder y por qué a la gente le parece bien que haga lo que está haciendo? Sí, eso es un punto muy importante, Vilma. El hecho, por ejemplo, de que en América Latina, pues, existen, por supuesto, con importantes variaciones entre países, pero un promedio del 61% de los ciudadanos en América Latina apoya la democracia como sistema político. Pero, entonces, existe una contradicción muy grande cuando vemos lo que está sucediendo, por ejemplo, en el caso de El Salvador, en el caso de México, en el caso de Perú, pues, en muchos otros países en los que existen, entonces, frente a acciones democráticas de los líderes, un apoyo. Bueno, están dispuestos a apoyar eso o al menos a sacrificar algo de democracia con tal de ver sus intereses políticos representados de alguna forma en esos líderes electos, ¿verdad? Entonces, y aquí, sin caer mucho en lo académico, pero para explicar un poquito en términos de las investigaciones que se han dado y que siempre tenemos que tener en cuenta que la investigación siempre tiene que estar muy vinculada a la realidad y sobre todo que tiene un servicio fundamental, que es que la gente entienda los fenómenos sociales y políticos, ¿verdad? ¿Cómo funcionan para poder cambiarlos? La investigación no puede quedar flotando ahí arriba sin traerse a la realidad y explicarse y transmitirse de alguna forma porque solo así, pues, podrá realmente transformarse las diversas situaciones. Entonces, pues, a través de la literatura se ha sabido que los ciudadanos van a encontrar siempre algún tipo de comportamiento antidemocrático en diversas situaciones. Sin embargo, esas situaciones antidemocráticas van a pasar por un matiz que tiene que ver con un poco las posiciones políticas que tienen esos ciudadanos. Entonces, ahí es donde pueden estar, si alguna política en específico o en general con la que coincide la ciudadanía tiene las posibilidades de verse concretada a través de ese líder, entonces eso es lo que va a prevalecer por encima del concepto de si esa acción a la vez que está cometiendo el líder político es democrático o no democrático. ¿Democráticos, por ejemplo, para entender eso? Claro. Yo iba siguiendo lo de la cárcel de El Salvador, doña Tatiana. Una sociedad que ha vivido tan trágicamente la tragedia con los grupos de malas y de crimen organizado allá en El Salvador. Llega el presidente Bukele, ve eso, lee, hace esa lectura de muchas de estas personas y va por allí. No importa la violación de los derechos humanos de las personas que también han cometido estos actos indebidos, pero entonces la gente está contenta porque está superando, porque está recibiendo una respuesta a esa expectativa. Es que a mí me llamó mucho la atención de su artículo porque mi expectativa como demócrata puede ser una violentación a un derecho democrático. Y le pregunto, por ejemplo, nosotros el lunes empieza nuestro curso lectivo. La expectativa mía de la democracia es que mis hijos lleguen a un centro educativo que esté bien y además que le den alimentación a ellos. Si eso no se cumple, entonces yo tengo el derecho a decir la democracia me falló, no me sirvió. Ahí un poco en la interpretación que yo hago de su artículo, cuando usted dice mi expectativa como persona tiene que ser resuelta por la democracia. Y, consecuentemente, mi concepto sobre la democracia está directamente relacionado, Tatiana, con que se resuelvan esas demandas, esas esperanzas, esas aspiraciones. Exactamente, sí. En el caso del Salvador, precisamente, ya los salvadoreños tienen tanto tiempo de estar viviendo en una situación de temor tan grande por el crimen organizado y por las pandillas a las que ni siquiera podían anteriormente salir a la calle. Entonces, era una de las demandas fundamentales que se tenía como ciudadanía salvadoreña. Y hay un líder que sabe leer muy bien esa situación y viene entonces a resolver, entre comillas, el problema de las maras en El Salvador, pero a un precio, a un costo político-democrático muy alto. Sin embargo, vemos entonces el gran apoyo que está teniendo el presidente Bukele porque supuestamente están o están resolviéndole el problema de la seguridad ciudadana, pero al mismo tiempo está violentando garantías fundamentales de estos ciudadanos, ¿verdad?, apresando personas que no tienen nada que ver, suspendiendo derechos y libertades fundamentales en la población salvadoreña. Sin embargo, uno habla con algunos salvadoreños y dicen, pues yo ahora puedo salir a la calle, cosa que yo no podía hacer antes de que estuviera Bukele en el país. Entonces, pero el problema ahí tan grande es dejar a un lado la parte, digamos, procedimental de la democracia, sacrificarla porque temporalmente se está resolviendo mi problema. ¿Por qué? Porque se podrá resolver, pero es muy difícil que las políticas públicas sean sostenibles si no se mantiene esa parte procedimental de la democracia. ¿Por qué? Porque en algún momento, ahora yo estoy muy bien porque mi líder me está satisfaciendo las necesidades que yo tengo, pero cuando vengan los rivales políticos al poder, yo no voy quizá a compartir con esas políticas, pero necesito que se protejan de alguna forma mi oposición, mis garantías y mis libertades, pero yo espero se sacrificó en algún momento el nivel de democracia que se tenía. Ese es el gran problema. Ese es uno de los grandes problemas y entender que ambas, tanto esa democracia sustantiva, basada en las políticas públicas, cómo se satisfacen, tiene que ir de la mano con el respeto a los procedimientos democráticos, que es fundamental. No se puede separar una por la otra, pero al mismo tiempo entender las autoridades públicas que no a pura elección y a pura campaña política y promesa de todo, las personas no van a estar cada cuatro años ya nada más yendo a votar porque sí, ¿verdad? necesitan satisfacer esas demandas y necesitan de verdad las instituciones responder a las necesidades concretas de la población. Tatiana, muchas gracias. Voy a hacer una pausa, son las 8.26 minutos de la mañana. Tatiana, esto que está planteando Tatiana y además haber utilizado el ejemplo nosotros de Bukele, puede llevar a muchos de ustedes a considerar que el fin justifica los medios, ¿verdad? Como efectivamente lo están valorando los salvadoreños en este momento. Lo que nos dice Tatiana Benavides es que finalmente el problema es que si sacrificamos el balance de poderes, si sacrificamos la alternancia en el ejercicio del poder, si sacrificamos las garantías de tránsito, las garantías de libertad de expresión, de opinión, mañana me llegan a detener, pero no soy un marero, no soy un marero, soy una persona ciudadana que tiene entonces un problema porque tal vez mi opinión no gusta a quien detenta el poder y ahí es donde la cosa se complica, ¿verdad? Vamos a hacer... Bueno, Armand Vilma, solo para hacer una referencia, la puesta en escena del presidente Bukele y de su esposa para la presentación de la Navidad en El Salvador del año pasado, decía, esta es la primera y la única Navidad segura que han tenido los salvadoreños hasta ahora. Entonces, imagínense, las expectativas de muchas de las personas por esa circunstancia, porque a mí me gustaría abundar más adelante que las expectativas de las personas en que están fundamentadas para que doña Tatiana nos pueda explicar. Son las 8.27, vamos a la pausa y regresamos. Después de estos mensajes, continuamos. Hablando claro. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupenutual.fi.cr Gracias a nuestra página y despliega su información. www.hablandoclarocero.com Hablando claro. Nuestro compromiso es con el país. Más de 4.500 billones de colones están depositados en las cuentas de ahorro de nuestros clientes. Contamos con la garantía y el respaldo del Estado, ofreciendo seguridad y confianza a nuestros ahorrantes, para bienestar de las familias y contribuyendo al desarrollo sostenible del país. Con acciones, impulsamos el desarrollo. Somos el Banco de Costa Rica. Su opinión a través del Facebook. Búsquenos como Hablando Claro CN. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Análisis, opinión y autocrítica ya está revuelta. Hablando Claro. Colombia. Un país en sintonía 8 o 29 de la mañana. Nos conectamos con Tatiana Benavides, politóloga costarricense que vive en Atlanta, que ha elaborado un artículo muy interesante sobre por qué triunfan los autócratas y los aprendices de autócratas en las democracias hoy. El caso de Bukele es un caso que lleva al tema de las maras y de la delincuencia y de la seguridad ciudadana y es un tema por tanto muy polémico porque en lo que Boris se refiere a los derechos humanos dicen no, 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 aquí no estamos hablando de los derechos humanos de los presos, aquí vamos a hablar de los derechos humanos de los que quieren transitar en la ciudadanía libremente. Entonces podría haber ahí un desenfoque, Tatiana, pero resulta que hay otras democracias muy, muy supuestamente consolidadas, estoy hablando de Estados Unidos, por ejemplo, donde Donald Trump tuvo un gran suceso interfiriendo en asuntos como y poniendo peso en asuntos tan determinantes como el balance de los poderes de la Suprema Corte y haciendo que una turba enardecida asaltara el Capitolio de los Estados Unidos en una herida que todavía está abierta. Bolsonaro, ni qué decir, y hay otros ejemplos de similar naturaleza y otros embriones de autocracia que se están dando en América Latina y en otras partes. Entonces, esto solamente refiere a que la gente está dispuesta a perder, digamos, el rigor de la definición democrática porque sus expectativas no se cumplen, como decía Boris, o hay muchas otras consideraciones también que poner en la mesa. Definitivamente tiene que ver con ambas cosas, ¿verdad? Tiene que ver muchísimo con cuánto esa democracia, esas instituciones son capaces de brindar los servicios y de satisfacer esas demandas que la ciudadanía está esperando, pero tiene que ver también con las particularidades específicas que está viviendo también cada país. Entonces, en muchos países existen situaciones de hiperpolarización, y es el caso muy claro de los Estados Unidos, donde el rival político termina siendo visto como un enemigo, como un enemigo político, en algunos casos casi siendo hasta deshumanizado, ¿verdad? Entonces, vemos familias completas, divididas, relaciones divididas, amistades divididas, porque la separación en términos de los valores políticos, sociales, culturales, son tan, tan grandes que separa muchísimo a las ciudadanías, ¿verdad? Entonces, y aquí tiene que ver muy específicamente también con cómo se cruzan esas dificultades, digamos, de las ciudadanías para castigar los actos antidemocráticos. Pero si sumamos situaciones de polarización a existencias de líderes que están sacrificando la democracia en algunos momentos, como el caso muy claro de Donald Trump y de Bolsonaro, tenemos que plantear aquí, por ejemplo, si tenemos el país dividido en dos grupos muy, muy claros y que difícilmente están dispuestos a cruzar las líneas partidarias, porque cruzar eso significa cruzar un abismo muy grande, estoy dispuesto incluso a apoyar al líder político, en este caso de Trump, y todo su narrativa de fraude y ir a, en la insurrección al Congreso y de todo, estoy dispuesto a apoyarlo porque nunca estaría yo dispuesto a apoyar a mi rival político. Entonces, nunca cruzo esa línea partidaria y esas implicaciones conllevan a temas como apoyar un acto democrático tan grave como los actos antidemocráticos de Donald Trump. Y ese es el factor ahí de la polarización y cómo se combina también con los problemas de estos líderes que frecuentemente están incurriendo en los abusos de poder. Entonces, sí, están perdiendo. Pero, señora, si hubiera la lógica de su artículo, las personas que están actuando y apoyando estas prácticas antidemocráticas no lo estarían haciendo creyendo eso, sino que es, este líder está cumpliendo con mis expectativas, y mis expectativas yo las construyo a partir de mi realidad económica, social, educativa, incluso hasta religiosa. Entonces, podrían estar diciendo, esta es la vía. Por eso era que tan importante que usted nos señalara los parámetros mínimos, básicos de lo que tenemos que entender con la democracia. Sí, bueno, y eso es lo difícil, ¿verdad? Ponerse de acuerdo en términos de cuáles son los parámetros de democracia para todo el mundo y cómo van a estar permeados por su visión política. Y algo muy importante aquí, y que han sido algunos de los descubrimientos, digamos, de estas nuevas investigaciones, es que si bien es cierto, hay grupos que deliberadamente van a apoyar, como se llama, acciones antidemocráticas de los líderes, y que claramente son conscientes de que es una acción antidemocrática. O sea, hay otros, y hay una tendencia en las democracias actuales, en que no sea esa aceptación del todo consciente, porque lo que yo considero que es bueno para mi país, esa implementación de esa política específica, es bueno para la democracia, a pesar de que en el proceso se esté sacrificando la democracia. Claro, Tatiana, perdón que te interrumpa aquí, pero es que estás poniendo el dedo en una llaga. Esto es exactamente como decir, no es que el problema de Costa Rica ha sido la prensa, ha sido la prensa, ha sido el Ministerio Público, ha sido la Sala Constitucional. Entonces, y esto es muy importante para que nosotros, por ejemplo, Boris y yo, tenemos una visión compartida con usted sobre la democracia procedimental, la importancia del balance de poderes, etcétera, etcétera, el sistema de pesos y contrapesos de la democracia, pero es muy importante que nosotros podamos entender, para actuar en el proceso, digamos, pedagógico de lo complejo que es la democracia hoy, que hay personas que dicen, no, no, y a mí de qué me sirve, si esta prensa, este, maldita, solamente le ha ayudado a unos grupos poderosos, y yo me convenzo, ¿verdad?, este, desde mi realidad de insuficiencias todos los días, que el problema mío lo tiene un banquero millonario, o por él tengo este problema, por la prensa, por el banquero, por el Ministerio Público, y por todo lo que nos sirve, y entonces ya no me importa, no me importa la Corte Suprema de Justicia, no me importa la Asamblea Legislativa, que son muchos vagos, y yo estoy dispuesto a sacrificar eso, que nosotros lo vemos importante, pero que para la otra persona, siendo un demócrata, no es importante. Y me gustaría poner en foco, doña Tatiana, dos instituciones que también vienen, desde hace tiempo, siendo arremetidas contra esto y poniéndolas en contra, la educación universitaria pública y la caja costarricense del Seguro Social. Sí, y eso tiene que ver, y no es solo un fenómeno específico de Costa Rica, pero lógicamente lo hemos visto muy recientemente en Costa Rica, y tiene que ver con ese cuestionamiento tan grande que hay alrededor de todas las élites, no solo estamos hablando de las élites políticas, sino de las élites intelectuales, también de los medios de comunicación, y que pagan justos por pecadores, ¿verdad? Hay una gran desacreditación de la clase política, específicamente de los partidos políticos, de los congresos, ¿verdad? Y que permea mucho a otras élites y que también tiene que ver con las situaciones de desigualdad tan grande que viven muchos países, incluso, y por supuesto Costa Rica es uno de ellos, ¿verdad? Siendo uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, pero el problema ahí es generalizar, y el problema es cuando caemos en ese cinismo político, que es precisamente esa actitud de generalizar que todas las autoridades, y que todas las élites, y que todos los actores que participan en el poder político-democrático, son corruptos, tienen malas intenciones, y buscan perjudicarme. Ese es el problema tan grande que tenemos en muchas de las democracias actuales, y de las que Costa Rica no está para nada exenta. Tenemos que aprender a valorar lo que ha logrado la democracia costarricense, es una de las democracias más sólidas del continente, por supuesto en términos electorales de las mejores del mundo, pero tiene mucho trabajo adelante. Pero el problema, por ejemplo, con los medios de comunicación, es pensar que todos los medios son enemigos, y que son un impedimento, y que son intermediarios, que más bien obstaculizan la comunicación con las autoridades políticas. perdiendo de vista que son cuerpos fundamentales de control político, de control vertical de las autoridades políticas. Y que sin los medios de comunicación, una democracia no puede funcionar. Vamos a hacer una pausa, son las 8.41 minutos de la mañana. Ya, ya, regresamos con Tatiana Benavides en Conexión, directa a Atlanta. Encuéntranos en Twitter, arroba HablandoClaroCM. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho, y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Su opinión a través del Facebook. Búsquenos como HablandoClaro CL. Educación abre todas las puertas. Solicite un crédito de educación del BCR con una de las tasas más bajas del mercado para permitirle cubrir, entre otros gastos, matrícula y materias de la universidad y las mensualidades de la escuela y el colegio. Cubre gastos educativos propios o de familiares cercanos. Ingrese a BancoBCR.com en BCR Directo o haga sus consultas llamando al 2211-1155. Opción 3. Somos el Banco de Costa Rica. Ingrese a nuestra página y amplíe su información. www.hablandoclarocr.com Hablando Claro. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr Ya está de vuelta Hablando Claro Colombia En sintonía 843 conversamos con Tatiana Benavides. Tatiana, ¿cómo se explica una situación tan compleja como la peruana? Si uno entiende que la gente está defraudada porque la democracia no le da carreteras, no le da educación, no le da suficientes herramientas para acceder a la salud pública y ahí digamos que las demandas siempre son ilimitadas y los recursos son limitados, no importa si hablamos de Costa Rica o de Perú, pero si hablamos de Perú, uno podría decir que la gente puede estar en la calle porque tiene mucha hambre, pero no, resulta que la gente en Perú está en la calle demandando que esa democracia procedimental altere las reglas del juego para que haga una convocatoria a elecciones ya, pero ya en el año 23. Y ahí se está contorsionando la sociedad porque ya no es que no hay expectativas resueltas sobre el hambre y las otras necesidades, sino ya sobre el sistema mismo. Entonces uno dice hasta dónde se puede hundir un sistema político para llegar a un extremo como ese o hasta dónde se hunde un sistema político para haber llegado a donde llegó Venezuela. Claro, y por supuesto es una crisis multidimensional, no hay un solo factor que la explique, y empezando primero la grave situación de la corrupción en el Perú, siendo percibido como por los índices de percepción de la corrupción de transparencia internacional, como uno, sino el país más corrupto de América Latina, y son años, son años de que la población vive en esta situación y de percepción de que la élite política trabaja para sí misma, ¿verdad?, y no para la ciudadanía, problemas además sumamente graves en el tema del diseño institucional de una constitución que tiene mecanismos que generan una volatilidad y una inestabilidad crítica, en la que desde el año 2016 se han tenido seis presidentes y tres legislaturas, y por ejemplo desde la constitución de Fujimori, el tema de la posibilidad del poder ejecutivo de disolver el parlamento, pero también el uso indiscriminado de la figura del impeachment, que es una bomba permanente, es una bomba en la que la sociedad peruana no puede tener ningún tipo de estabilidad, ni política, ni económica, aunque es un país de un ingreso medio, ¿verdad?, y que además tiene, bueno, es una ironía porque tiene unos niveles de pobreza fundamentales, pero yo diría que uno de los factores más, más graves de la crisis peruana es este diseño institucional que genera tantísima volatilidad, pero no podemos dejar de lado tampoco que es una sociedad totalmente desintegrada, digamos, en sus intereses, desintegrada desde el punto de vista racial y étnico, pero también territorialmente, donde el Estado está en Lima, el Estado está totalmente centralizado y no llega, no llega a la periferia nunca, entonces tenemos dos o tres Perús, ¿verdad?, donde hay zonas en las ciudades donde el Estado no llega, pero también todavía menos en las zonas rurales, ¿verdad?, entonces es pues una combinación muy grave de corrupción, de diseño institucional, pero también las disparidades tan grandes y la fragmentación territorial y social que tiene Perú. Y claro, invocar a elecciones nuevas no va a resolver nada. Claro, no, y además porque la ciudadanía peruana está tratando de buscar la solución a estos problemas estructurales desde mecanismos democráticos. La presidenta Boluarte desde seguir fortaleciendo la institucionalidad y la ciudadanía, sectores de la ciudadanía pidiendo elecciones, o sea, que como decía Vilma ahora, el hundimiento del sistema es tal que ellos están tratando de buscar las soluciones desde la vía democrática, pero violentando principios democráticos. Sí, Tatiana, como nos va quedando poco tiempo, ¿qué lecciones debemos extraer? Nosotros tenemos un sistema institucional muy fuerte, tal vez estamos un poco asombrados de observar algunos estilos y comportamientos que no habíamos vivido, pero siendo que no estamos en esa circunstancia y nos vemos demasiado lejos, no nos vemos en esos espejos, por dicha, ¿qué lecciones debemos aprender de lo que está pasando en democracias liberales que encuentran cada vez más ciudadanos dispuestos a abandonar el mínimo de normas comunes que nos hicieron tener un sistema de convivencia en el Estado de Derecho, digamos, más o menos atemperado a los intereses muy diversos de todos? Claro, primero que nada yo diría tratar de discernir muy bien en cuanto a esas narrativas, sobre todo esas narrativas que se presentan como figuras mesiánicas de que vienen a resolver todos los problemas de la ciudadanía y que presentan a las élites tradicionales, que ya están, por cierto, bien desacreditadas, como no hay ninguna oportunidad con ellos. Y caer presos de esta narrativa es muy grave, porque lo que se busca es quitar a todos los intermediarios políticos, ¿verdad?, como los medios de comunicación, para hacer una relación directa con la ciudadanía, en la que no existen partidos políticos, no hay otras instituciones del Estado, no existen los otros poderes del Estado, y lo que importa únicamente es la satisfacción de las demandas y las necesidades. Y hay que, como ya lo mencionamos, tener muchísimo cuidado, de nuevo, de que si sacrificamos esa parte, a mediano y largo plazo ya no habrá democracia. Entonces, hay que poner un freno a las acciones de tipo antidemocrático de estos líderes, llámese populistas, llámese autócratas populistas, llámese la etiqueta que usted quiera, pero que hay que poner un freno, y que los únicos mecanismos para poner un freno son mecanismos democráticos. No podemos ejercer mecanismos antidemocráticos, porque queremos llegar a la democracia. Únicamente por la vía democrática se llega a la democracia. Y segundo... Tatiana, a mí me queda como conclusión de su artículo y de esta conversación, y Vilma, a mí me gustaría reseñar que aunque nosotros tengamos una institucionalidad muy fuerte, no podemos echar mirada atrás, porque día a día vemos cada vez más un señalamiento, un deterioro, una confrontación con nuestras instituciones, que como dice doña Tatiana, podría ser ya después muy peligroso. A mí me queda como conclusión de que la democracia no está hecha como un traje a la medida de cada una de las personas. Es un traje colectivo que se hace, y en el cual yo tengo que mudarme, pero también tengo que entender que tiene parámetros y que tiene límites. Y mis expectativas también las tengo que ver desde ese visor democrático, aunque en algunos momentos no esté cumpliendo con mis expectativas. No te guste. Gracias, Tatiana, por haber estado con nosotros. Y únicamente una cosita. Es muy complejo. Tenemos que aprender sobre ello cada día, y es un ejercicio permanente que hemos intentado hacer en Hablando Claro en estos 16 años. Este no es un tema que abordamos ahora. El énfasis hoy está dado por el tema de la vulneración de los principios procedimentales de la democracia, pero ciertamente hemos abordado esto como un énfasis desde el inicio mismo de la existencia, de la definición de nuestro espacio. Y quiero agradecerte muchísimo, Tatiana Benavides, que haya aceptado acompañarnos. Y por favor, cuando venga por Costa Rica, nos avisa para tomarnos el café aquí en la mesa de Hablando Claro. Pero gracias, Tatiana. Con muchísimo gusto. Hasta luego. Muchísimas gracias a Tatiana Benavides. Se nos acabó el tiempo, ya tenemos que retirarnos. Pero sí, yo creo que hay que extraer lecciones. Este es un tema complejo. Nos gana muchas veces la irracionalidad, ¿verdad? O tenemos nuestro propio concepto de lo que es la racionalidad de la democracia y es complejo, pero hay que aprender de eso. Y además es muy lógico. Si yo tengo la expectativa de que se me dé una solución a un problema desde la institucionalidad democrática y no me la da, entonces hay que tener la perspectiva, la racionalidad de entender por qué es que no se me ha dado esa respuesta. Pero se la ha dado a otros. Y entonces, qué complicado. Sí, al final termina uno con esta sensación de que fue mi alma, fue mi alma. Tenemos todos que ponernos un poquito más la mano del lado de los principios de la democracia para saber cómo defenderla. Sí, lo que pasa es que es muy difícil porque cuando aparece ya el discurso más incendiario, más contestatario, pues normalmente no tenemos herramientas para trabajar, claro. Pero hay que entender que también es ese. Tenemos que ir viendo también de ese discurso y de esa narrativa incendiaria y de quienes lo están promoviendo, qué es lo que hay detrás de esto. Nos vamos. Que pasen un buen fin de semana, que descansen. El lunes vamos a ver el índice de percepción de la corrupción, de transparencia internacional del que hablaba justamente Tatiana Benavides hace un momento. Cuídense mucho. Chao. Hablando claro, hablándoclaro, hablándoclaro, la plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro, hablándoclaro, síganos en Facebook como Hablando Claro CR y en Twitter, arroba Hablando Claro CR. Hablando claro, hablándoclaro, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, aquí en Colombia 98.7. Hablando claro, hablándoclaro, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, aquí en Colombia 98.7.